Bueno amigos, pues aquí nos encontramos con Mami Chula. Estoy viendo una serie y así le dicen a una muchacha Mami Chula. ¿Por qué no ha salido en los videos? Que ya te extrañan. Sí, ya sé que me extrañan porque también Doña Soco hoy en el video vi que preguntó por mí. Pero sí, pues algo ocupada porque pues ya nos vamos a cambiar de casa y pues es algo muy, muchos detalles allá donde nos vamos a cambiar, muchos detalles de arreglar y pues me ha tocado andar mucho yendo para allá y luego ahorita la muchacha se me enfermó la que me ayuda y pues ya no he ido, ya me ha tocado cuidar el negocio. Primero Dios, yo creo en unas dos semanas ya más nos vamos a cambiar y ya estando bien arreglado todo allá, pues yo creo que ya voy a tener este, pues el tiempo de salir a acompañarlos, a grabar los videos. Sí, sí, muchísimas gracias por preguntar por mí, este, yo también extraño andar ya en la calle. Pues vámonos, fíjale y vámonos. Sí, pero es que ahora sí que los gastos son muchos y si no trabajo, ¿de dónde voy a sacar dinero? Ándale. Entonces necesito trabajarle para sacar para los gastos que hay y pues muchísimas gracias por preguntar. Yo gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios no me he enfermado, he estado muy bien de salud, de moralmente pues sí, a veces un poquito achicopalada, pero ya no igual que antes. Sí, pues les mando un saludo a todos y pues espero que estén bien, que si por algo han tenido alguna enfermedad pues que pues hayan salido bien, que se recuperen y pues es lo único que les deseo a uno, que estén bien, que tengan salud, primero Dios, otra vez pronto me voy a enrolar en los videos. Pues de hecho sí, mucha gente me ha platicado por medio de WhatsApp que les ha llegado pues el virus a su casa, pero pues que gracias a Dios está. Sí, ahorita ya la gente lo ve como normal, ya no nos espantamos tanto de que sepamos de que alguien se enfermó, ya no tenemos tanto ese miedo de que ay nos vamos a contagiar. Porque antes el hecho de que se hablaba de ay le dio COVID, ya decía se va a morir y ahorita ya no, porque las vacunas de todas maneras han servido. Sí, funcionaron. Ajá. Pues de hecho a mi mamá y a Ulises les dio COVID casi luego que empezó, no supieron si Ulises contagió a mamá, si mamá contagió a Ulises. Sí, sí. Como los dos tenían contacto con mucha gente. Ajá, nosotros nos dio el COVID en agosto antes de que me hemos fallecido. Ajá. Sí, y de hecho pues Memo él me decía, mamá dice, lo que necesites tú con confianza pídeme. Gracias a Dios aquí la doctora, la doctora. Érica. Érica. Ella fue la que nos estuvo atendiendo y pues muy buena doctora que no hubo necesidad de otra cosa. Yo sí me puse muy mala. Yo la verdad yo sí le pedí a Dios que mejor me recogiera por lo feo que sentía. Porque yo el hecho de subir los escalones era, los escalones no están tan largos, pero yo hacía como tres, cuatro pausas para subir los escalones. Ajá, pero fíjense amigos que a nadie nos dijo nada hasta ya cuando iban saliendo y yo le marcaba y le decía ahorita voy a ir. No, no vengas, es que estamos malos de la gripa. Entonces ellos ya, pues yo digo que ya sabías pues que era COVID. Sí, o sea, a Ulises por el trabajo sí le mandaron a hacer la prueba y salió positivo y por lógica yo dije pues yo también, aunque yo nunca me hice la prueba. Pero por todos los síntomas y todo eso, sí, pero les digo eso fue pues ya hace muchísimo tiempo, ya más bien va para año y medio. Ajá, entonces este pues, sí. ¿Cuándo llegó? Sí, sí, eso les platico amigos que yo pienso que sí, Dios nos dio una prueba muy fuerte para valorar un poquito más lo que tenemos en esta vida. Así sean cosas buenas o sean cosas malas, este, uno debe de valorarlos porque lo malo solo Dios sabe por qué. Entonces uno no debe de renegar, yo digo yo, pues sí, pasó lo de Memo y Tania y dicen que mucha gente reniega y se enoja con Dios porque pasan esas cosas. Yo digo que al principio es normal. Yo no, yo no, yo no sé si tú te acuerdas cuando íbamos en el carro que tú me decías, cuando íbamos a Europa, que tú me decías, parate mamá, parate. Y que Jorge me decía, no suegra, dele, dele suegra. Y eran puras curvas, yo te decía, Yuli, tú por qué quieres que me pares si aquí no hay lugar, no, son puras curvas, cómo me voy a parar. Y ya luego yo, mi corazón, luego, luego yo ya presentí, yo te dije, ya, ya para que se callen, ya díganme que mi hijo ya no está con nosotros. Y yo en ese momento yo le di gracias a Dios por haberme lopresado 27 años, que es algo que le duele a uno mucho, pero solo él sabe por qué. Sí, pero siento que el tiempo ayuda. Sí, sana. Sí. Y Dios da fortaleza, porque también eso sí lo tengo bien comprobado, que sí, Dios te da mucha fortaleza, si te da un dolor muy grande, es porque, como dicen, que él sabe que uno lo puede resistir. Y, y este, y por eso es lo que les digo, de que uno debe de... Yo siento que en mi persona yo cambié a valorar más mi vida y a no ser una persona criticona, porque yo anteriormente me acuerdo que yo era muy criticona. A todo el mundo andaba criticando. Ay, es que y con Memo, o sea, yo le decía a Memo y Memo hasta me decía, no seas así. Entonces eso me ha servido bastante para, o eso me sirvió, para, pues, no estar criticando. Porque anteriormente cuando Memo estaba vivo, que no habíamos tenido una pérdida así tan fea, este, pasaba, pues ya es que aquí donde tenías la dulcería, pues a cada rato veíamos que pasaban difuntitos. Entonces yo veía que iban llorando y que lloraban muy feo, entonces yo decía, pues, ¿por qué lloran tan feo? O sea, ¿por qué lloran tan feo? Y el día que nos tocó a nosotros, yo comprendí por qué lloran tan feo. Entonces es algo que uno no entiende hasta que lo vive. Y, pues, son fuertes, pero así es, así es la vida. Entonces, este, mira, ya hay que dejar de platicar todo eso, porque se me hace un nudo en la garganta. Y, pues, te han mandado un, un regalito. Que no digas que no es necesario, que porque te lo mereces mucho. Así que ahí viene una cartita, si quieres leerla, pásate allá. Pásate allá. Y esta no es una broma, ¿eh? No, esta es la broma que le hice a mi papá. Dice que ahora sí le dé el dinero, el dinero, tantos billetes que le iba a dar. ¿Qué pasó? Y este es para ti. Ahí ponte al lado de mi mamá para que salgan los dos. Ahorita ahí en la carta dice de parte de quien escucha lo que dice la carta. Le dé la mano. Hola, deseando se encuentren bien. Les escribo esta nota para que sepan que los estimen mucho. Y me da muchísima alegría que haya personas como ustedes y buscando, buscando quien necesita ayuda. Entonces, también quiero desearles una feliz navidad y un mejor año. Dios los siga llenando de bendiciones y los siga guiando a donde más los necesiten. Los cuide y los ilumine siempre. No tengo más palabras para felicitarlos por lo que hacen. Sigan así y sean felices siempre. Ahí les envío un detallito. Espero les guste mucho. Atentamente, Mireia Alvarado García. Mireia Alvarado García. Nos mandó este obsequio. Te mandó a ti, a Doña Mari, a Don Pedro, a Don Jorge, a Gabrielito y a Doña Yuli. Muchas gracias, Mireia Alvarado García. Mil bendiciones para todos ustedes y muchas gracias por este gran detalle. Sí, a ver, destapen su regalito. Muchísimas gracias, Mireia. Ella es la que es de acá, más para más falta cámara, ¿no? Sí, de los familiares que vinieron la vez pasada. De hecho, ya si la conoces, ¿no? ¿A ella? Ah, no, quien te trajo el dinero para el señor de la silla de ruedas fue otra, su hermana, ¿no? Sí. Yo lo sellé. Y en un ratito que llegué a la casa, le voy a entregar a Jorge, a Gabrielito y voy a destapar también yo mi regalo. Es una playera para mi mamá y una playera para mi papá. Decía, mi amor, que para que se quite la de cara, cuero. Sí, así que tengo muchas, pero ya no me las he puesto porque... Pues porque ahí las tengo todas. Sí, miren, mira amiga Mireia Alvarado, ya le entregué a mi mamá su playerita y a mi papá también su playera. Señora Mireia Alvarado García, muchas bendiciones para todos ustedes y que Dios los bendiga mucho. Sí. Pues muchísimas gracias, Mireia, por tener este detalle con nosotros. Pues espero que estén muy bien de salud y pues gracias a Dios he conocido a su familia, a sus hermanas, a su mamá que pues ha habido algunas ocasiones, creo que han venido para aquí conmigo en mi negocio y pues ahora sí que pues ha sido un gusto conocerlas. A ver si de repente por ahí tenemos el gusto de conocerla. De conocerla, que venga a visitarnos. Sí, muchísimas gracias, ya una vez le pregunté a su mamá que cuántos años tenía que no venir, me parece que me dijo que como 20 años, no sé si estoy equivocada, pero parece que me acuerdo que me dijo eso, o sea que si tiene mucho tiempo que se fue y que no ha vuelto. Pues qué pena, verdad, pero le dije yo a su mamá, pero si hablan por teléfono, no, no, sí, hasta nos vemos en el teléfono, me dice. Por videollamada. Sí, ahorita ya como la tecnología está muy avanzada, pues nos ayuda mucho pues para que siquiera si no nos vemos de persona, pues al menos por el teléfono, por las videollamadas y pues muchísimas gracias por este detalle que Dios la bendiga. Y pues siempre decimos no es necesario, pero bueno, ya no vamos a decir. Ya no vamos a decir porque dicen que nos lo merecemos y que nos lo mandan de todo corazón. Entonces ya al rato que llegué ahí con Jorge, le voy a entregar a Jorge, a Gabrielito, nuestra amiga Mari, Mireia Alvarado, me pidió que envolviera el de Gabrielito, pero le dije como a Gabriel se lo voy a entregar envuelto y a todos ustedes pues no. Y me puse a envolver también todos, tengo muchos regalos ahí. Y de una vez voy a aprovechar en este video para mandarle un saludo a la señora Gela y al señor Emanuel porque ellos también tuvieron muchos detalles con nosotros ahora que vinieron a visitarnos. Nos trajeron muchos regalos y como ellos al momento de que ellos llegaron o los dieron, pues nunca tuvimos el tiempo para grabar. Pero ellos saben que nosotros les agradecemos muchísimo y pues que Dios les multiplique lo que ellos hacen por nosotros porque pues ahora sí que yo le dije a la señora Gela no se hubiera molestado porque no es necesario. Pero como no señora Mari, ustedes eso lo merecen. Muchísimas gracias por tener esos detalles con nosotros y los estimamos muchísimo porque hemos convivido con ustedes. Hemos pasado momentos de convivencia, conocieron a mi familia y pues muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo hasta donde estén señora Gela y señora Emanuel. Hasta Guanajuato, ¿no? Hasta Guanajuato y ojalá que pronto, pronto nos veamos. Sí, igualmente para las personas que un día vengan aquí a Pátzcoro, pues nos echan un mensajito y con gusto nos vemos. Entonces, este, adiós. Bueno amigos, pues ya estamos aquí con Jorge Lucas, este, mira Jorge lo que te mandaron. Aquí, allá arribita tiene de quién viene, de parte de quién viene. Desde Jorge, de parte de Mireia Alvarado García. Mireia Alvarado García. Muchísimas gracias. ¿Ya lo está? Ya. Te ayudo. ¿Qué? De lujo. De lujo. Unos tenis. Unos tenis. Reúnense. Del siete. A ver, mídetelas. De hecho ahorita te combinan con tu... Con tu chaleco. Con tu chaleco. ¿Sí? Sí. Ay, amor, están bien chidos. Están bien bonitos. Están bien bonitos. ¿Ah, están muy padres, eh? Sí, están muy, muy bonitos. Muy bonitos. Acaban de trapear y con la vaina dicen que lo subí aquí. ¿Esto también vení? Sí. ¿Sí? Gabriel te ayudó a sacarla. Ah, sí. ¿Qué es? ¿Una agenda? Una... ¿Una libretita? Una libretita para... Para tus apuntos. Hacer las anotaciones, sí, porque yo tengo una libreta allá donde tengo todo anotado. Que donde quiera la deja. Apoyos. Está acá. Sí, está a este lado. Muchísimas gracias. Esto me va a servir mucho. Ya cuando se acaben las hojas de aquella voy a con esta para hacer las notas porque quieran o no, todo lo de los apoyos y todo se tiene que tener anotado para saber quién manda, de dónde lo envían, quién lo envía, a dónde lo envían y todo. Tenemos que... Se tiene que llevar un control. ¡Uy, el lujo! Está bonita. ¡Uy, la la chula! ¡Uy, la la chula! ¡Uy, la la chula! ¡Ja! Ya me vi lavando. Está grande, pero no, la verdad sí. Está muy padre. Sí. ¡Uy, el lujo! ¿Es una chamarra, no? Sí. Sí. ¿El lujo? Ya te va a estar la basura. Está muy bonita. ¡Ah! ¡Sácate! A ver. A ver. A ver. ¿Qué? Hasta parece que venían a medir. ¿Sí? Sí. Se ve bien bonita. ¡Uy, qué bonita! Muchísimas gracias, señora Mireya Alvarado García. Muchas gracias, en verdad. Me gustaron mucho sus obsequios. Y, pues la verdad los aprecio mucho. Porque varias personas ahí pusieron en un comentario, había visto yo, no recuerdo si fue en el canal de mi compadre o en el mío. Que hacíamos con todo lo que nos daban, la verdad, lo utilizamos. Yo, de hecho, sí utilizo, este, ah, pues de hecho, cuando me regalaron la, una playera, que me habían dicho que me veía bien panzón. Este, esa playera, luego luego, al día siguiente me la puse y hasta una persona me dijo, ay, con su playera nueva, la estrenando su playera nueva. Y si es cierto, yo sí me pongo todo, no sé en el caso de las demás personas. Ah, yo sí. No, pues, pero digo, yo no hago por ellos. Me puse el suéter de Alma Millán, que también está muy bonito también. Sí, pero yo no puedo hablar por otras personas, yo estoy hablando de mi propia experiencia, yo sí me pongo todo. Porque yo no ando revisando a mi suegra, a Víctor, a mi suegra, a Pau, a Ulises, a todos ahí, a ver si queda, qué se ponen o qué no se ponen. Este, yo no me fijo en eso y yo simplemente, este, agradezco a todas las personas que se toman la molestia de mandarnos un obsequio. Este, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya no vamos a decir que no es necesario. Este, mucha gente ha dicho que ya no lo digamos que porque nosotros no lo merecemos y que son bendiciones que nos manda Dios, pues igualmente vamos a aceptar todo lo que nos manden. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos y bendiciones para todas las personas que siguen los canales. Gracias a ustedes. Es que los canales siguen en pie. Se sigue apoyando a las personas y es gracias a todos ustedes que ven los videos, que apoyan al canal de mi compadre, que en paz descanse. Y también que apoyan a mi canal y a los demás canales, Yuli Royce, Pedro Royce, Mari Royce y Víctor Royce. Muchísimas gracias. Saludos para todos. ¿Qué papi? ¿Qué? ¿Por qué pustes esa basura así? Mira. Mira papá. También te lo manda Mireia Alvarado García. Gracias a Mireia Alvarado García. Mireia Alvarado García. Eso. Ahora sí me voy a destapar. Te ayudo. ¿No? ¿Cómo? Acadeció. Él sí te dejó que destaparas el suyo. Eso duele, viejo. Eso duele. Gabriel. ¿Eh? Él sí te dejó que destaparas el tuyo. No, por aquí no. Te ayudo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les eran para mí? Son salmas. Pero si yo no tengo almas. Ay, no, manches. Él está lleno de sorpresa. Agustamos. No, no se pegó. Son tenis. A ver, dile a tu papá que te ayude. A ver. Déjame los puedo. ¿Me los qué? Me los puedo. ¿Qué? Están bien. A ver. A ver. Están bien. Perdónese. Sí, a ver, pues. Ven para que veas. Sí te quedaron. A ver, córrele. A ver, córrele. Ah, no, manches. Parece Flash. Ay, están bien chidos. Super velocidad. Dile. Dile. ¿Qué más trae? Eh, trae. Una trayera. Una trayera. A ver. Ay, papi. Puro, Mike. I love you. ¿Cómo se dice? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. Mireya. Mireya Aguadrado. Ay. García. García. Sí, ahorita le voy a decir a Jorge si me puede grabar poquito porque también a mí me mandaron un obsequio. Yo te grabo. A ver. ¿Este de aquí? Este lo vamos a poner también aquí. ¿Te ayudo? No. No. Ah, sí. También es de parte de Mireya Alvarado García. ¿Eh? Sí puede. Uy, sí puede, no puede hacerle nada. Ah, ya sé. Uy, una trayera. Para irme el ejercicio. Uy. ¡Unos tenis! Mira, amigos. Una playerita. Unos tenis. Unos tenis. Y una tableta. Una tableta. Una agenda. Una de esas. Una de esas. Mira aquí. Me puso Julie. Sí, en la otra decía Jorge. 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 A ver, déjame mi dos los tenis. A ver si me quedan. A ver, a ver. Sí, yo creo que sí. A ver. A ver, ya. A mi papi, ya. Unos tenis. Otro saquetines. Ahí tienes otro. ¿El tuyo lo traía, mi amor? No. No traía los saquetines. ¿Y el tuyo? No. Me quedaron justamente bien. Yo también voy a ir contigo porque tengo de estos. Los miros. Bien padres. Se ven bien bonitas. Sí. Y lo voy a con mi camisa. Con mi camisa. Un outfit completo. Y un este. Ola de picheta. Y un, ¿cómo se llama? Y un chorecito, un mayoncito. A ver, espérate. A ver, espérate. ¿Qué trae aquí? ¿Qué trae? ¿Ya estuvo? No. ¿Cuánto se la quitamos? Ya Lunes me la quitas, ¿sale? Bueno, pues, muchas gracias a nuestra amiga Mireia Alvarado García y su familia. Yo ya me la voy a quitar. De verdad que muchas, muchas gracias. Todo está súper bonito. Este, gracias por acordarse de nosotros. Muchas gracias por todos estos obsequios. Son bastantes. Miles de gracias. Y como vieron, ya le di a mi mamá y a mi papá. Que fue lo que me pidió nuestra amiga Mireia Alvarado. Y pues, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden que nos apoyen mucho dándole like, compartiendo y sobre todo suscribiéndose. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Muchísimas gracias, Mireia Alvarado y familia. Bye, bye. Bye, bye. El 14 de noviembre, siempre quedará en la historia, nunca vamos a olvidarlos, que Dios los tenga en su gloria. Play ahí. Y para noviembre, siempre quedará en la historia, nunca vamos a olvidarte. No, no, no. No, no, no. No, no me amas. No, no. Gracias.